Bueno, yo sé que esta serie es viejísima, pero fue tan buena que se convirtió en un clásico La vi por segunda vez ya que Netflix decidió retirarla de su catálogo Así que bueno, la pude ver y esta vez con un poco más de detalle Por eso quería hacer mi análisis personal de esta serie Como ya sabemos, Lost es una serie que cuenta como un grupo de personas sufre un accidente de avión Y quedan varadas en al parecer una isla misteriosa Que conforme más avanza la historia, más vamos descubriendo qué es la isla en realidad Y si lograrán o no ser rescatados Y bueno, me imagino que si estás por acá es porque ya viste la serie O gustas comparar algunos puntos de vista o darle sentido a algunas cosas que no entendiste Bueno, eso si recuerdas de qué va la serie, ¿verdad? Para empezar, yo diría que Lost es un juego de manipulaciones Todo consta de saber si Nemesis, el monstruo, el humo negro, como quieran llamarle Logre algún día salir de la isla Para todo esto, vámonos desde el principio Ya que en una isla misteriosa con muchos años de antigüedad Quizá igual de vieja que la tierra Hay protectores o gente que la cuida de personas ajenas Y por el momento solo nos muestran a una cuidadora Quien recibe a una mujer humana Esta mujer está embarazada y la protectora la ayuda en el parto El primer hijo es nombrado como Jacob Y para el segundo no hay nombre Pero es aquí cuando la protectora de la isla se da cuenta Que quizá este segundo hijo, que no era esperado y no tiene nombre Sea un regalo de la isla, así que de alguna forma podría ser él quien sea el sucesor La protectora mata a su verdadera madre y ella los cría Al pasar el tiempo se notaba la gran diferencia de personalidades en los niños Y es al hermano de Jacob quien se le presenta a su madre y descubre la verdad Decide alejarse de su protectora e ir con el resto de la tripulación que llegó con su madre Y ahí creció hasta su vida adulta Cuando logra de alguna forma encontrar la luz y manipularla para salir de la isla Su madre postiza lo deja inconsciente arruinando sus planes y matando a su gente El enojado mata a su madre y después Jacob ocupando el puesto de protector de la isla Mata a su hermano antes de aventarlo a la luz Pareciera que toda la oscuridad de la conciencia de su hermano tomara forma Ya que por el hechizo que su protectora les puso ellos no podían matarse Entonces de alguna forma esta conciencia tomó una forma física creando al humo negro Pero en realidad seguía vivo su hermano No en la forma en que lo conocía pero si seguía vivo Si se dan cuenta todo este tipo de sucesos son bastante parecidos a los inicios de la biblia Bastante radicales, bastante fuertes Ahora retomando la historia Podríamos decir que este es el primer y el peor error de Jacob Ya que iba a ser constantemente atacado hasta que el humo negro lograra matarlo Y el proceso era simple Jacob atraía a gente externa para demostrarle a su hermano Que no todos los hombres pueden ser corruptibles como él Y cuando llegaban el humo negro los manipulaba y los mandaba matar a Jacob Entonces también Jacob se percató que si su hermano usaba terceros para asesinarlo Él podría hacer lo mismo pero esta vez para elegir a un sucesor Y es así como le da el trabajo de consejero a Richard Así como otorgarle la juventud eterna Y parece que desde entonces ellos han estado jugando como de pequeños en su tablero El bien contra el mal Al final ¿Quién ganará? Ya en la vida como adultos Jacob y su hermano mantienen una conversación en la que el monstruo Le aclara que primero lo matará y después escapará de la isla A partir de ahí podemos deducir que todas las personas que entran a la isla De alguna manera estaban destinadas a estar ahí Ya sea que murieran en la isla o escaparan de ella Eran parte de un plan ¿Cuál plan? Seguramente uno diseñado por el humo negro y al mismo tiempo por Jacob Y se los repito Es como si jugaran en un tablero Es decir, el tablero bien podría ser el tiempo Y las personas las piezas a mover Y creo que es por eso que la serie es tan buena Porque constantemente se pone a prueba si todo está predeterminado Y en mi opinión personal diría que esta serie gana la parte de lo predestinado Me refiero a que todo está escrito Esto que conocemos como elegir o libertad No es más que una pequeña fantasía Ojo, no me estoy refiriendo específicamente a la serie Ya que con los detalles que muestra Puedo deducir lo siguiente Antes del accidente de avión Los pasajeros del vuelo 815 de Oceani De alguna forma estaban relacionados Ya sea con amigos en común Sitios o personas cercanas con las que tuvieron contacto Para esto no voy a tomar en cuenta los encuentros en el aeropuerto Ya que es obvio que de alguna forma podían encontrarse Pues viajaban hacia el mismo destino Que era hacia Los Ángeles El primer ejemplo que tengo Es cuando Boom va a la policía Para proteger del abuso que sufre su hermana Y en la comisaría se encuentra con Sawyer Por otro lado Sawyer está en la comisaría Porque golpeó el ministro y lo vetan de Australia Cuando Sawyer va a asesinar al supuesto culpable De que sus padres se mataran Antes de hacerlo pasa a un bar Y se encuentra con el papá de Jack Quizá lo conoce antes de que muera Cuando Jim va a dejar un mensaje de su suegro a un sujeto Entra a una casa Y en la sala se puede ver el televisor Con una noticia de que Hugo acaba de ganar la lotería Hugo siendo millonario Cuando habla con su contador Este le dice que es dueño de una empresa de cajas La misma donde trabaja John A Hugo se le hace tarde para llegar al cumpleaños de su madre Y se encuentra Charlie en el elevador Desmond y Jack se conocen haciendo ejercicio en un estadio Jack se lastima el tobillo Y Desmond intenta ayudarlo Cuando muere el padre de Shannon Y va al hospital con su madrastra Hay un pequeño momento en el que se cruza con Jack Eso mientras su doctor le da las malas noticias Sawyer está detrás de una gran estafa En la cual al parecer es de mucho dinero Cuando se quiere retractar Su socio lo convence y le avisa que Si no lo hace lo matará Antes de esa charla La mamá de Kate se acerca para pedirles la orden Esta mujer que fue estafada Tiene una hija con Sawyer Y después conoce a Kate Y la ayuda para que ella pueda hablar con su mamá En la guerra cuando Zahid fue manipulado Para hacer confesar a su sargento Este señor años después fue el compañero de Desmond Quien después intenta escapar y dejar a cargo a Hume Y muere intencionalmente Antes de dejar varado en el desierto a Zahid Va con un grupo de soldados Y entre ellos el papá de Kate John trabaja en una casa Haciendo una especie de diagnóstico De lo que le falla o le falta a la casa Y esa casa es de la amada de Zahid Nadia Hugo tiene una cita con Libby Pero ella de alguna manera se le hace conocido Hugo Y es porque compartían el psiquiátrico Ana Lucía conoce a Jack en el aeropuerto Pero antes de conocerlo Conoce a su papá Y le sirve como guardaespaldas Se va a Australia para que Christian pueda hablar con su hija Y de hecho antes de separarse en Australia Ana Lucía deja a Christian en un bar Pero cuando el papá de Jack abre la puerta Golpea a Sawyer Mister Echo conoce al supuesto psíquico de Claire Y lo conoce porque al parecer la hija de este individuo Tuvo un milagro Ya que despertó antes de que le hicieran la autopsia Esa chica es la misma que le habla de su hermano muerto al señor Echo Desmond intenta pagar su café pero solo tiene Libra Libby se dispone a pagar y más tarde ofrecerle un bote Para que compita en la carrera de Whitmore Con el cual llega a la isla Después del accidente automovilístico Claire conoce a Christian quien después le confiesa que es su padre Dentro de los cinco grandes momentos de Charlie Para ser preciso el número dos es cuando lo llama en héroe Y quien lo llama así es Nadia la amada de Zaid Después de salvarla de ser asaltada Y esto sin mencionar que Jacob visita a cada uno de ellos en alguna etapa de sus vidas Lo cual refuerza mi punto de que ellos al ser piezas claves del tablero De alguna forma estaban predeterminados a estar ahí Quizá esta predestinación de alguna forma los alejó de tener una familia O un entorno saludable Haciéndolos vulnerables y al mismo tiempo capaces de ser los sucesores de Jacob Ahora mientras Jacob vigilaba a sus posibles sucesores Desde la torre el humo negro los lleva escribiendo y tachando en su cueva Ven lo que les digo Todo es parte de un juego Un punto importante es la relación de los números 4, 8, 15, 16, 23 y 42 Ya que al parecer cada supuesto candidato tenía asignado un número Para poder ser observado por Jacob 4 era de Locke, 8 de Hugo, 15 de James, 16 de Zahid, 23 de Jack y 42 de los Kwon De manera personal con estos números Hugo ganó la lotería 23 mil dólares eran los que ofrecían por la captura de Kate Cuando Hurley pasa junto a las 6 jugadoras de fútbol en el aeropuerto Cada uniforme tiene los números Si sumas los números el total es 108 Como cuando se restablecía el contador En el camaro de Hurley aparecen los números Así como en su carro cuando deja de funcionar 4 eran los años que Locke llevaba en la silla de ruedas Vuelo 8, 15 de Oceanic 8, 15 En fin Creo que si nos metemos de fondo en el significado de los números Nunca acabaríamos De verdad Sin exagerar encontré cientos de teorías Acerca de la relación con la serie y los números Lo cual tampoco creo descabellada Pero igual siento que sería un poco de paja para este análisis Así que yo me quedo con la opción de que era una ecuación Valensetti La cual pronosticaba el número exacto en que se extinguiría la humanidad Y que va un poco relacionada a Dharma y sus experimentos Haciendo un paréntesis Algo que me pareció bastante curioso Eran los nombres o apellidos de los personajes Ya que algunos provenían de filósofos o físicos Que trascendieron en la historia de la humanidad Por sus aportaciones o descubrimientos Por ejemplo John Locke y Desmond Hume De filósofos y padres del empirismo Daniel Faraday por nombre al científico Michael Faraday Quien se introdujo en el electromagnetismo Benjamin Linus por Pauline Linus Químico famoso por sus aportaciones en conceptos como la electronegatividad Anthony Cooper por el filósofo Anthony Ashley Cooper Daniel Rousseau por el filósofo Jane Jakes Rousseau Pierce Chang por el filósofo Pierre Curie Esposo de Marie Curie Y sus estudios sobre la radioactividad Y de hecho recuerdan cuando John Locke regresa de la isla y coopera con Whitmore Este le da otra identidad Y como nuevo nombre tiene Jeremy Bentham Por el filósofo del mismo nombre Jeremy Bentham Ahora regresemos al momento del accidente para aterrizar los siguientes puntos Coincidencia o destino Hombre de ciencia versus hombre de fe Los personajes principales de la serie son Jack Shepard, John Locke, Hugo Reyes, James Ford, Kate Austin, Saeed Yaraa y Los Kwan Esto debido a que podrían ser los sucesores de Jacob Es decir los candidatos Obviamente hay más personajes pero como se los había dicho antes Unos morían, otros se iban de la isla En general son piezas del tablero Jack Shepard y John Locke constantemente están peleando por el liderazgo del grupo Y no es que necesariamente uno se oponga del otro Sino que las elecciones y el margen de error Nombran a uno o a otro como el más apto Jack por un lado siendo el doctor funge como parte fundamental de una sociedad en la isla Eso sin quitar que también es muy valiente y arriesgado Suficientes aptitudes para colocarse como líder John por otro lado es cazador Conoce la tierra y de alguna forma al estar sanado por la isla Mantiene una mejor vinculación con esta Digamos que hasta este punto ambos son vitales en el grupo Y bueno me gustaría detallar la personalidad de cada personaje Ya que esto de alguna forma justifica su estancia en la isla Por ejemplo James Ford, Sawyer, Lafleur Como quieran llamarle viene de cometer un asesinato en el cual él fue manipulado De manera que mató a quien no era Así que de algún modo viene huyendo de esto Pero sigue con la sed de venganza de algún día encontrar al responsable de la muerte de sus padres Hugo Reyes o Hurley Estuvo en el psiquiátrico debido a que se culpa por la muerte de varias personas debido a su peso Al salir gana la lotería pero cree que en vez de que el dinero le traiga fortuna Le trae desgracias para él y su familia Desde la muerte de un ser querido hasta que lo confundan con un narcotraficante Él también de alguna forma viene huyendo de esta mala racha en su vida Jack Shepard, líder natural Obsesionado con tener que arreglar siempre algo y causa de su divorcio Y que constantemente se distancia de la gente cercana Como ya lo había mencionado es un líder natural Ya que siempre asume la responsabilidad de lo que hace Kate Austin es buscada por la policía ya que asesinó a su padrastro Quien es su padre real pero después se entera de eso Ella también viene huyendo de su pasado ya que de hecho iba a ser procesada en Los Ángeles Así que de alguna manera la isla la salvó A John Locke le dijeron que era especial Si nos centramos un poco en este personaje podremos decir que es uno de los más tristes Ya que fue abandonado por su propia madre Su padre tampoco se hizo responsable Vivió toda su vida en hogares temporales Cuando por fin todo marchaba bien en su vida Su padre lo manipula y le roba un riñón Después se entera que su padre sigue estafando a señoras con dinero Y es aventado desde un edificio Quedándose paralítico Si se dan cuenta creo que las únicas veces que fue feliz Fue cuando estuvo con Helen y cuando llega a la isla Un hombre demasiado aferrado a hacer algo que quizá no era capaz Y considero que quizá era tan ingenuo y buena persona Que era especial porque era muy manipulable Así como lo manipuló su padre O como lo manipuló el agente encubierto para atrapar una red de narcotráfico O como lo manipula el humo negro para llevar a cabo su plan Por eso cuando Locke veía el humo negro nunca fue atacado por él directamente Charlie llegó a la isla con problemas de adicción Y con este pasado que nunca pudo cambiar Como el hecho de que le dijeron que nunca podré cuidar de una mujer O que nunca sería un buen hombre Zahid que hizo lo posible por sobrevivir Poniéndose por encima de quien fuera hasta que se reencontró con Nadia Quien le dio un motivo a su vida para hacer las cosas que siempre detestó Por último los Kwon Quienes ya tenían problemas antes de ir a Los Ángeles Jin por un lado quería fugarse con Sun Pero su suegro siempre lo perseguiría Sun por otro lado casi abandona a Jin por la forma en que cambió al ser su esposo Si se percatan todos los personajes se escapan de algo O por lo menos la isla arregla algo en sus vidas Ya sea que cure de cáncer a Rose O les de la paz que buscan como al señor Echo O les de la oportunidad de ser otras personas en la isla Como en el caso de Sawyer Más allá de que fueron víctimas de un trágico accidente Fueron salvados de su destino en general Y no me refiero a Los Ángeles Todos son piezas claves de este juego Pero el hecho es que unas piezas son más manipulables que otras Cuando el humo negro tomaba la forma del padre de Jack Para confundirlo o guiarlo a encontrar algo O cuando se manifestaban los sueños de John para lograr sus objetivos Sin proponerlos directamente Otra cosa que me parecía muy interesante Era la manera en la que la isla servía como una especie de catarsis O enfrentamiento con sus temores de los personajes Por ejemplo Cuando Kate ve a un caballo Cuando Sawyer no lo deja descansar el sonido de una rana Cuando Hurley se reencuentra con esta parte de su inconsciente que había reprimido Pero de algún modo vuelve a salir cuando intenta cambiar Cuando el mismo Boone tiene que enfrentarse a la pérdida ficticia de su hermana Creo que es bastante increíble esta metáfora de que Para sobrevivir a la isla Habría que sobrevivir de ellos mismos primero Y también la manera en que parece que la isla da pero al mismo tiempo quita Como en la muerte de Boom pero llega una nueva vida que es el hijo de Claire Te muestra una cueva pero también te llena de dudas Te muestra una escotilla y cuando logran abrirla Y al fin descubrir algo Se vuelve a abrir otra caja de Pandora Y es justo por eso que la serie es tan buena Y también entiendo completamente a la gente que no le gusta este tipo de series Ya que de alguna manera es molesto estar confundido todo el tiempo Lo cual no es mi caso En lo personal yo disfrutaba cada misterio y me hacía más adicto conforme más avanzaba la historia O me negarán que no les volaba la cabeza el hecho de que los otros fingían con ropa sucia y maquillaje O cuando salen de una comunidad con casa y toda la onda O cuando Hurley, Jean y Sawyer descubren una combi y después te das cuenta que esa misma combi le perteneció al padre de Ben y a Milainus Por eso estaba tan llena de cerveza O cuando descubrimos que Miles era el hijo de Pierre Chang y los vemos platicando O cuando vemos que Faraday es hijo de Whitmore y que su propia madre lo mata O sea wow, neta por mencionar algunas cosas Pero eran este tipo de revelaciones que hacían que valiera la pena estar atento a cada misterio Ahora vamos a la parte de Dharma Al parecer esta iniciativa creada en 1970 y desarrollada para salvar el mundo De acuerdo a la ecuación Valenzetti Hacía experimentos científicos de todo tipo Pero lo importante era el hecho de que las personas del 2004 ya habían estado ahí y contribuyeron en parte de la historia La FLIR como líder de seguridad Faraday aprendiendo en lo que en un futuro sería el viaje por el tiempo y el espacio Y esto me parece muy importante como parte crucial de la historia Ya que se sigue reforzando mi teoría de que todo estaba predeterminado Ya que a pesar de que vivieron por casi más de 3 años no lograron afectar la línea temporal de ninguna manera Hasta cuando creían que podrían afectarla como en el caso de Zaid Quien decide dispararle a Ben y a Milainus Es causante de crear al Ben y a Milainus que mata toda la iniciativa Dharma en la famosa purga Pero como bien lo dijo Faraday a pesar de que se tomaban en cuenta las constantes en el tiempo Ellos como personas y sujetos a elegir podrían ser las variables Y es por eso que decide detonar la bomba de hidrógeno en el centro electromagnético Lo que no tomo en cuenta es que no afectaría su futuro Ya que el hecho de que ellos viajaran al pasado no es que retrocedieran en el tiempo precisamente Sino que el ir al pasado se convierte en su futuro Por eso cuando hacen funcionar el plan de la bomba de hidrógeno no alteran sus líneas del tiempo hacia el futuro De hecho ellos despiertan y regresan a la línea temporal a la que pertenecen Lo que si fue afectado fue su línea temporal del pasado Ya que al ser destruida la isla lo que conocemos o lo que conocíamos por Jack, Sawyer o Kate Cambia totalmente Por eso es que podíamos ver a un Sawyer policía, un Jack con un hijo Era un posible futuro, una realidad alterna Y esto me lleva a mi siguiente punto y casi al final de mi análisis Mientras la serie nos mostraba esta realidad alterna Algunas personas podían recobrar la memoria de su otra realidad Porque eran paralelas en espacio, porque aparentemente el tiempo era el mismo Yo creo que la serie, aunque la mayoría de la gente no lo ve así, tiene un gran final Y la razón de este gran final en mi opinión personal sería Ustedes que están viendo este video ¿Qué son? ¿Hombres de fe? ¿U hombres de ciencia? Porque si son hombres de ciencia probablemente le den una respuesta científica al final Como el hecho de que la realidad alterna empieza a cobrar sentido de lo que pudo ser Es decir, estrellarse en una isla y es hasta que todos los de esa isla, de esa realidad mueren Que pueden provocar un sentido a su realidad paralela Y digo esto porque, por ejemplo, Jack mientras muere en esta realidad Ve a sus amigos salir de la isla en un avión y sonríe Y podremos quedarnos con que los sobrevivientes de la isla por fin pudieron continuar con su vida No está de más decir que existe la posibilidad de que haya otros posibles futuros para nosotros Y esto lo digo en serio Creo que cada uno de nosotros va creando su camino Pero dentro de esa gran línea temporal Existe la posibilidad de que pudiste ser diferente o seas diferente Si lo analizas a detalle, está muy cabrón Ahora, si son hombres de fe, es obvio que su explicación para el final también sea de este tipo Pero como muchos sabemos, para poder explicar la fe en muchas ocasiones, no en todas Pero si en la mayoría, se hace uso de las religiones para hablar de la fe Así que con esa misma lógica podremos entender la historia De que quizá todo esto que vivieron los personajes de la isla Fue una especie de purgatorio o una divagación en el limbo Y es hasta que logran morir que pueden encontrar el cielo, el paraíso o la reencarnación Y de hecho hay varias cosas en el diálogo de los personajes que pareciera que así sería Como en el caso de Jack, cuando le pregunta a su padre de que si está muerto o que en dónde están Y su padre le responde que en dónde están no hay ahora Es decir que no hay una concepción del tiempo Que será un lugar en el que todos estaban para irse juntos Y cuando abren las puertas de la iglesia, una luz resplandece Quizá el cielo, el paraíso o una reencarnación En fin, les vuelvo a preguntar ¿Ustedes qué son? Y bueno, también considero que si no te puedes determinar en alguno de los extremos Puedes combinar tu explicación del final Haciendo uso de los dos pensamientos De una forma ecléctica Yo honestamente podría decir que más allá de darle una explicación religiosa De fe o científica Podría rescatar algo bien importante que le dice Christian a su hijo Que al final todos decidimos con quién irnos Nadie muere solo Este es un lugar que han creado para irse juntos Lo que me hace pensar que al pasar tanto tiempo en la isla Los fortaleció y les dio una nueva oportunidad de conocerse Y de conocer a alguien más Porque la mayoría de ellos no tenía amigos Y fue en la isla que los encontraron Y a lo mejor por eso Benjamin no quiso entrar a la catedral Porque probablemente él se reuniría con su madre Con su padre y su hija apostiza O solo él sabrá ¿No creen? Y no negaré que rompí en llanto cuando Jack toca el ataúd de su padre Y le llegan todos los recuerdos felices que vivió Me hace pensar en todas las travesías que vivimos nosotros con la serie Y por cuántas cosas nos hizo pasar Por otro lado la importancia que tienen los recuerdos para nosotros Y perdón por la intensidad de mi explicación Pero esto me da la esperanza de pensar que quizá al final de nuestros días Podremos ser lo que queramos Y nos llevaremos los recuerdos de las personas que amamos Y de los mejores momentos que vivimos En fin gente Este es mi análisis personal También debo decir que muchas de las dudas que se planteaban en la historia Todas eran respondidas Y aunque pareciera que a la serie la alargaron 6 temporadas Yo sin problema hubiera visto todavía otras dos Por ejemplo La historia de Jacob la contaron rapidísimo Igual pudieron indagar un poco en los detalles de la creación de la estatua O de la primera civilización que se creó ahí Que estoy seguro que quizá ni eran humanos En fin Omití algunas cosas Porque estoy seguro que el video duraría mínimo unas 6 horas Pero no me voy sin mencionar mis dos personajes favoritos Que son Zai Que luchó ante todo por encontrarse y vivir con Nadia Y aunque el mundo le hacía ver que era una mala persona Él de alguna forma justificaba sus acciones Ya que la mayoría de ellas eran hechas para salvar a sus seres queridos Eso sin dejar de lado lo necesario que era para la serie El personaje que sin imponerse como líder Bien pudo serlo sin problema O sea Mató a un vato con sus piernas El siguiente sería Desmond Quien igual lucha bastante para tener una vida con su amada Penny Y la gran habilidad de que su conciencia pudiera viajar a través del tiempo Lo hacía una pieza clave para la serie Eso sin mencionar que fungiera como el arma que destruiría el humo negro Así que bueno bandita Hasta aquí dejo mi análisis personal Si deseas agregar algo Ya sea que estés o no de acuerdo Puedes dejarlo en los comentarios Igual hago este tipo de videos Porque sé que es una serie que jamás dejará de ser importante Ya sea que se vea en 10 años más tarde Seguirá siendo un clásico A menos que en 10 años alguien le haga una película O un remake a la serie y la arruine completamente Y las nuevas generaciones la amen olvidando que existe esta En fin no quiero asustarme ni alterarme Así que por el momento sería todo Si te gustó dale like al video Ya que costó bastante hacer este video Y bueno nos vemos en la siguiente serie Bye Bye ¡Suscríbete!